Noticieros, Rancherita del Aire. El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dio con acceder que fueron judicializados por el delito de posesión de narcóticos. Además, se les complementó una orden de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio calificado por cometerse contra servidores públicos en ejercicio de sus funciones por la calidad de la víctima, por lo que estos tres sujetos fueron puestos a disposición de un juez penal y en las próximas horas se decidirá su situación jurídica. Bueno, pues el fin de semana pasado, en horas de la madrugada, hubo por ahí un reporte que se atenta en contra de personas del mando único del municipio de Villa Unión. Entonces, atendiendo a ello, se inician las investigaciones desde la propia madrugada por parte de personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales por el hecho de que estaba ahora sí con muy poca visibilidad. Por ahí gente se quedó resguardando el lugar y fue hasta el día siguiente donde se ubican por ahí en uno de los arroyos algunas armas de fuego. Estas armas de fuego luego nos sirven para vincular que son las que tienen la participación y atendiendo a ello y del éxito en las investigaciones por parte de las diversas corporaciones policíacas, entre ellos la investigación, se logra obtener una orden de atención y se ejecuta en contra de tres personas que aparentemente tienen participación en los hechos.